ya les van a decir, ya les van a decir que ha pasado con las arcas mi hermano va a irme, ni con el oro, ni con el oro va a irme a ver, claro, claro, bueno y ya ha juntado la magia y el lancholo, apriende, apriende si, 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 cuánto 51, 51 a la hora, mejor tiempo de 34 segundos no me jodan, no me jodan, ahora vienen vio, 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 vio vio, 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 vio vio, 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 vio vio, vio, vio vio, vio 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 vio